Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG Mystic Mind Shop a unos precios de escándalo Yu-Gi-Oh, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro Además con el código GACHAVAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción Venga Rafa, guapetón, muchas gracias, tío Vamos Rafa Tío, nos sacamos los que faltan, eh Nos quedan cuatro cajas, ¿no? ¿Solo ya? ¿Solo? ¿Hemos abierto? Vamos muy rápido ¿Solo? Si no lo digo en plan de malas, digo que vamos bien de tiempo, vamos volando Lo que pasa es que de aquí Ya no te atreves, después de lo de antes ya no te atreves De aquí sí que... Lo que me ocupa es que yo sacaré Faltan muchos, eh Porque Debimon han salido dos, Milleniummon han salido tres Angiwomon una, Terriermon una Con que salga uno que no tengamos está bien, vale, Mega Gargo Está muy bien, muy bien ¿Mega qué? Mega Gargo ¿Es una párgola? No Ah Es de Gargo de... De Gargomon De Gargomon, correcto El Mega es superior Ah, coño, ese es de Terriermon Claro Terriermon, Gargomon, Capitmon Mega Gargo El Shokas es amigo de caza y le gusta que llevo TCG ¿Cómo que me he perdido? El Shokas ¿Cuál era el primer sobre? ¿El de la derecha o el de la izquierda? El de la izquierda Yo he abierto el de la izquierda, si ahí hay un SR, ya confirmamos No, primero Uy No se la derecha en los de la izquierda ¿Si? Pues voy a por la derecha Vale, que falta un Alfagon Escuchame, en directo había gente ya abriendo, eh Yo no se si alguien se ha abierto ya En los Mimons Eh, pues no, eh Primero sobre y no... No ha cumplido ¡Jaber, mentiroso! ¡Farsante! 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 Ahora es cuando tienes que coger el equip de... Ahora es cuando te dicen... ¡Eres un Farsante! ¡Un Farsante! ¡Tomo y tomo! Yo no se porque estoy esquipeando todo Creo que lo de Shokas lo decían por Mario A ver Por el... Por el... Por el... Por las gafas y ya está Tengo coletas Supongo Pero yo tengo pelo a los lados Yo no soy caldo ¡Ahí viene! No, no vino ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que estamos acostumbrados a salir a tope ya de mi era Salir en sexta ya ¿Te pongo la papelera aquí? No lo sé Se adapta a las situaciones Es un verdadero polifiguro Curve Es cazafiguras A veces está por el chat Sobre todo cuando cazas juega este juego No sé pero no te van a decir ¡Que no tengo ibis! ¡Cojones! Comparar a Mario con Shokas Ya veis Ya me jodería Pobre Shokas Cómo sale perdiendo Mira la primera que saca... O sea la última que sacábamos antes Ahora es la primera Se viene Esto es... Esto es que están aquí Se viene, se viene Lo sabes, lo sabes Se viene, se viene Se puto viene gente Ahí está ¡Pum! ¡Hostias! Es que es muy bonita tío Es una mierda Pero es muy bonita Es el mate 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 Me encanta Es que es muy bonita Es superadora Me encanta Es preciosa Ya está Y detrás tiene todos los... O sea lo que me fastidia es que es un poco estilo emote de WhatsApp ¿Sabes? Esta casa está agafada por insultar al jamón Mira tiene todos los manes esos que hay, ¿no? Es verdad los manes Los mamemones Todos Mira está el bancho Maravilloso O sea es un cartón Pues ahí está la alter De momento Pues ahí está la alter De momento Tiene que salir... No, no hacía falta que saliese secreta ¿No? O sí Ahora puede salir lo que te dé la gana Como por ejemplo Pues nada Fácil Por ejemplo Es un buen ejemplo Es un buen ejemplo Cero es un número ¿Sabes? Pisa panda de mamemones ¿Por qué cojones acabo de ver esto? ¿Alguien más ha sacado Eos Mons? Eh... faltan dos Eos Mons Pues falta uno Perfecto Dos Eos... Un Eos Mon Un Tita Mon Y un Ganko Mon No, un Eos Mon Dos Tita Mon Hombre, en esta casa... No, Hammer Pero si te ha insultado Decimos a ti No, espérate No, no, no Nosotros lo hemos insultado ¿Por qué? Porque le hemos dicho que nos ha mentido No le hemos insultado Te he llamado yo farsante ¿Farsante? De todo y luna Es otro rollo, eh Como... Como destruye el sobre Es increíble Destruye el sobre Manteniendo impactar las cartas Es perfecto Increíble Años y años De práctica Quedan cuatro, eh Con el culo Si quedan cuatro Si quedan cuatro Abro la última Abres la última, Ori Vale Maravilloso Titamon Genial Quedaban dos Queda solo uno Está bien, está bien La tita Como salga Hay el Omnimon Es que va a salir Que va a salir Hay el Omnimon, Mario Hay el Omnimon Y a las nueve y media Doscientos dos millones Vale No ha salido aún el Alter del Agobom Espero que salga Me molestaría que no Cuatro Porque si que ha salido el Alter del Agobomón Pero del Agobomón Y me duele Me hace culpa Cuatrocientas cartas para luego sumar, tío No lo entiendo ¿Cuántas quedan? Quedan cuatro cajas Cuatro cajitas nos quedan Wurster boxes Hablamos con propiedad Mucho bulk Nos queda mucho bulk Eh, cuidado Ojo Vale Azul Pero esta es distinta, no? Son todos iguales No hay alterna Ah, no, vale Es que viéndolo desde la derecha Cambia Si, en la izquierda tiene otro Si No, porque Veían mucho cacho de repente A la derecha Y pensaban que la otra cambia Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Me faltan Me faltan Esto ¿Cómo se dice? Me faltan Hagoquines Hacer Por ejemplo Ausencia Ausencia de vía pública Correcto Es el primer sobre que se me rompe mal Empiezan a desaparecer los Las cajotas Las cajotas Y no hay aún ningún Ningún Ombi, eh Ojo No hay ninguno aún Cuatro Osea El Omnimon alternativo es porque hay un Omnimon en la caja No Osea El Omnimon alternativo es el de BT1 Que lo han puesto blanquito Por la cara Osea Lo han metido Aquí no hay ningún Omnimon No, no, no Es el de BT1 Que lo han metido por la cara Es lo mismo Si, si, si Hace lo mismo Pero es Vale, vale Es el mismo diseño que el de BT1 Claro Es verdad que Claro, digo Ocho cajas Y hemos visto cero No, no No hay ninguno No hay ninguno En esta saga No hay No hay ninguno No hay ninguno Todo lo que ha entrado ahora en esta expansión Es bastante mejor el Es bastante mejor el Los otros arquetipos Pero nice Nice Dinamon que no había salido aún El Alter Maravilloso Todo lo que sean cosas que no hayan salido aún No se ha repetido ningún Alter No Si que se ha repetido ¿El Alter alternativo no? Si Creo que no Si, si, si Si el Pulse more Es verdad El mierda Es hijo de la gran puta Es verdad Es verdad Tío, me ha salido Mira, es que mira Como toca los cojones Si, enséñalo No se que estas enseñando Agumon Es que Menudos hits De mierda Que bonito Ah, es el mismo de Alter Es el mismo pero si el Alter alternativo Desiate el Transplay también Si, desiayay Falta uno ¿Han salido 3 Alter alternativos? No, el de Alter 3 es el sobre del principio Abre, vale Que es un Alter alternativo sobre ¿Ha salido Puchdemon alternativo? Si Mira O es Gabubon O es Mamemon No, más Mamemon no Dame el Gabubon Dame el Gabubon ¿Gabebon? Dame el Gabumon por favor Tomalo Casi Más Mamemons no No Ha salido ya el Alter Dejemos descansar al normal Por favor Estaría bastante bien Hay un boquillo Mátalo Tomalo Mira Vale Gankobon Faltaba uno Genial Faltaba un Gankomon Y ahora falta un Eosmon Y un Titamon Vale Pues quedan dos sobres ¿Queda alguna de ese que te lo pasan? SR no Ya no va a salir nada más A no ser No sé ¡Pum! ¿Qué pasa esto? ¡Dios! Increíble rara Imagínate que sale Increíble rara Es verdad que en Ebay hay Sí, sí, sí Unos cuantos Que existen Pero no están ¿Dónde está el mío? En Youtube Unas fotos fuera de Ebay O algo Nadie O sea la gente que se las ha sacado Yo veo que la impreso Es gente que no existe Que la impreso en cartón y ya está No hay nada Venga Mario Haz tu magia Magia Mario Abri la El primer sobre y ya te lo sacas Ya está Imagínate Y ya nos vamos a dormir Claro En esa cama no se puede Ni un sofá Es que ha sido increíble Es que me ha asustado Se ha quedado acoplado Ahí en la boca Ha sido realmente increíble la verdad Qué bonito es el Mamebon Y qué bonito el relieve Es que cada vez que hice el Mamebon Pienso que vas a hacer otra cosa Qué bonito es el Mamebon Comprensible Comprensible Voy a ponerte esto por aquí Aún te va a romper la silla Joder Si Si Estos ya sobran Si estos sobran Y el agua También sobran Los voy a poner por ahí Si esto ya sobran Hola gente He volvido 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 el hijo podrigo Podrido Podrido No No sale Escuchame Esto está mapeado Esto está mapeado Porque esta es la mejor caja Fue con esto y yo Vale Espero que se repita por lo menos la mejor caja A ver tú esto A mi me da miedo Toma las tijeras Es que a mi me da miedo Es que no se repita ese porfa Creo que no eh O si Cuida que me la doblas Y la carta también Ojo Ojo Y yo te enseño a ver Ooooo Vale 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 Upamon Me encanta Escuchame pasadote Mira el verde ahí Mira que bonito tío Upamon Upamon Es molado un cristo así tío Casi tan bonito Casi tan bonito No yo Nunca me dejáis poner No yo Si es que eres tú el que tira las cartas No sé que expansión he estado hablando de Timur y digo Es que tío Falta que metan un poco de pie Y un poco tal Si Se la han currado un montón Esta expansión es muy bonita en ese sentido Ahora si A ver No ha salido gamomón eh En el anterior Muy mal Sácalo ahora Primer sobre Primer sobre Bien hecho Mario Es que soy zurdo Empezamos fuerte vale Basur Eso y Y esto Aquí Vale esto ya Se puede apartar Que ya los tenemos todos Y se queda Uy hasta abajo Uy hasta abajo como le gusta Azul No Es como Es de la juquita Me digo Uy Azul era caquita No? Que ha salido muchas veces Si A ver Dos sobres Dos red hammer Increible Red redeemers A ver Hasta abajo Que pasa? Que sucede? Que ha sacado el que te gusta El dinamo está bien No el No el fuego Ah Que tal gente? Estais bien? Cuanto queda? Para lo de la comic con? Que estoy tenso Tambien Por lo del my hero Ostia ¿Ese te habrá pasado? A las 9 a 100 La presentación De Creo que es De 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 Del my hero academia Solo asi tino Ah hay tiempo Tenemos tiempo Cuéntame abro ya el nivel pro Eres un genio Man Leader Me has asustado eh Creo que el oblimon ese tiene releve Si lo tocas por detras Y no tu da relieve Es Puede ser un alter normal Que ya sabes mario toca cosas por detras Oue La secreca tiene Um Que te Me da mucho igual Tiene relieve por detrás No, por detrás no Tú la tocas por delante No hay guantes Es que yo daba por hecho A ver, me voy a poner los guantes para un único sobre y va a salir Aquí hay relieve Vale, muy bien, muy bien Muy bien Mario, muy bien Es que, escúchame, yo es que voy a por las tetas Ha tocado las tetas, me ha tocado él No, no tiene, esto está muy mal hecho Vale, pues queda un alfamon y una belestarmon Oye, está muy bien Escúchame, no sé, que si no pierdo la cuenta Pero eso no es alta alternativa No, no es alta alternativa Secretas o artes alternativas La fuga put Impresionante No te gusta Relieve ahí ¿Qué pasa, Taki? Pero no pasa nada Las tetas han de trasmetarlo No La soba ahí Le meto mano Le meto mano Un chivo no es una mujer Un titamon de los mon y ya nos olvidamos Pero que eso es Vale, muy bien, muy bien, muy bien Falta solo un titamon Y a partir de ahí ya tenemos playset de todo Excepto de las secretas que faltaría una década Que tendríamos que jugar la alternativa Y eso no me gusta Y eso no me gusta No juegues alternativas ¿Cuál será el alternativo de este? ¿De cuál? ¿De la belestarmon? No nos ha salido Aquí está Casi No ha salido el alternativo de belestarmon Ahora lo saco, gente, no rayéis Vale, pues ya tenemos todos los playset Es que tú pides y yo te lo doy No pides tanto, crack Ahora voy Aquí está, eh Este pesa más Fuera coñas Este pesa más Cosa tiene Tiene cosis Voy a abrirlo con cuidado por si acaso Pero no sé No, no, no le des la vuelta Si que has visto cosas Gíralo normal Vale, me canco ¿Ya has repetido? Sí, ya soy a sobró Ese ya puedes venderlo Tres euros Tres ¿Vale más? Joder Pero que sí, la verdad Llevamos cinco ya Nos llevo seis No, es que llevo seis Me he equivocado No, no, no Te tío, me he quedado mal ya ¿Se acuerda aquí? ¿Qué pasa, carro? Hola, carri No toques ¿Por qué toca? ¿Te quedamos media caja? Sí Y ya lo has sacado prácticamente todo Es que yo voy a saco, Paco Faltan dos Dos y una ¡Vamos, Mario! ¡Vamos! ¡Vamos, Mario! ¿Cómo le gustan? Pon una estrella en Google Play Al proceso ¡Pum! ¡Pum! Si la primera que le das la vuelta no es nada No te preocupes La siguiente tampoco es ¿Seguro? Seguro ¿Y si está mal impreso? Seguro Si está mal impreso y hay dos Omnibons ¡Pum! Pues me voy de la vida Gente de basura Yo he visto sobres con errores muy bestia Es que, a ver He visto sobres con dos charitas dentro de los pepinos De los que solo te puede salir uno en el sobre pero te salen dos Eso va a ver, eso sería un sueño demasiado... Húmedo Demasiado húmedo, correcto ¡Ia! ¡Ia! Nada ¡Esos salen juntos todo el rato! Es que literalmente están mapeados, ¿no? No lo digo yo Lo hice la madre Cencia Lo hice la Cencia Así ya tenemos todos, ¿no? Sí, ya tenemos todos Acencia Acencia Un huevo Venga Mario, confío en ti Cien por cien Vamos Mario Falta alternativa Ahora puede ser tu Claro, alternativa aún tiene que salir una, seguro Belestarmon Belestarmon alternativo No, dos secretas creo que no Eso ya, eso creo bien A ver, por pedir, de hecho, creo que no Antes sí, antes sí Entonces tí vale Sí, dale Sácalo ¡Muera! Está bien De las SRs que se tengan que repetir Yesmon es de las mejores Así que bien ¡Ole, Beti! Va a un sitio el tío y dice ¿Con cuál de los mazos de Yesmon quieres que te gane? Saco el del playset 1 o el del playset 2 ¡Pobre! ¿Qué? Esta carta pesa Mario, me cago en tu puta madre Pero esto pesa Esos mora alternativa Ah, pero sí ha salido, ¿no? Sí Joder, tío No, está bien, Mario I'm sorry Está bien Has sacado una secreta No te puedo pedir tampoco todo Pédamelo todo Todo, dámelo todo Ahora un gabubón Pero es que se nota que flipas Que pesa más, ¿eh? No, pero estoy a por fin Las dos SRs pesan más No, relieve no Sí, sí, pero la capa de relieve pesa Tú sí que pesas ¿Qué era la carta blanca por detrás? Digimon Es de las azulitas O sea, es normal No huevito Ni nada raro Estos también salen un montón juntos Sí, está bien No, porque salen siempre juntos en el mismo sobre Están haciendo cositas Están haciendo cositas dentro de nosotros Tentas en la primera carta Buena señal ¡Ey! ¡Vale! Muy bien Me gusta, Mario Me gusta ¿Haces caso en todo? Menos en el Omnimon Bro, al menos yo hago caso Último sobre Ya está Ya está, ¿no? O sea, ya no puede salir nada Si saliera un Omnimon me callarías Pero Sería muy duro Pero no Mira Para arrebatar Para acabar Hijo de puto Un trollamo Un trollamo Que no salgan más esos dos Un trollamo y un púmsemon Un púmsemon ¡Quita, Mario! ¿Qué es la última? Tú última Tú última Estoy nerviosa Mira, pongo esto aquí El bulk Aprendo rápido Es increíble ¿Sabes dónde lo aprendes rápido? ¿Dónde? En la calle No, no Me voy a callar Vale Me parece correcto Es que no sabía qué decir Pero si te me voy a callar Parece que tenías algo Mira, no te lo voy a decir No ha pensado nada Pero No te lo voy a decir porque Porque te respeto A ti y a tu padre Correcto Ojo ¿Papá? Saca el destornillador Y ábretelo Vale, esto aquí Esto aquí Y esto aquí Sacamos el destornillador ¿Estás bien mali? Estoy abriendo una caja de plástico Con destornillador Si te viese tu padre No Opa Izquierda o derecha Pastilla azul o roja Amarillo Estoy hablando de esto Es que imagina Amarillo es el huevo Que va a salir a la izquierda Eso es poco ¿Qué quedan? El amarillo Y el negro El negro ha salido Falta el amarillo Y el azul Que no ha salido Pues va a salir el azul Me cago en la puta Yuuu Vas a poner en country Del playset De estos sellados En su plástico Tío La verdad es que lo llevo bastante mal Sacarlo sobre de aquí O sea, es algo que se me resiste No consigo meter los dedos No ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Si fuera de broma Se habría caído Aquí está un mimón En ese En ese En este Voy a abrirlo el primero ¿Vale? No No Si, si Así No Lo bonito Este Pero por final sería la última caja El último solo Espérate Primero este Imagínate por un cazón Esto Que bien Si salga un mimón ¿Me puedo literalmente Dejar los pantalones en directo? No Porfa Dejate los calzoncillos No Entonces no Joder Tío ¿Cuál quedan de estas? De estas quedan muchas Ahí puede salir un no mimón Falta Caosmon Aldamón Behemón Y Fenixmón Es que está complicado Encima somos tres personas Que ya nos estamos dando conversaciones Nosotros mismos Porque somos Buenísimos No me molesta O sea es que es muy bonita O sea la cosa es que Imagino que Quedan tres cajas de Simón Podré Quedan dos Esta es la tercera Es que esta Lo cambiaré ¿Sabes? O sea Si no tengo los que me faltan Que no los voy a tener Porque me faltan Pues la cambio y ya está Era de este Imagínate que hacéis leyendo Que no puedo leer ahora Que estoy ocupado Que estoy ganando Dinero Bueno Realmente Quedando dos cajas abiertas Omnimón Me cago en la puta Que te parió Te lo he dicho antes Déjame ser en paz ¿Ya te quieres una hora? No Quiero morir Solo quiero morir Si tiramos ese ¿Cómo podemos tirar ese? Skip la caja Podemos skipar la caja No Que está un limón Yo he dicho que estaba en este Que hace abierto la derecha Porque tú has querido Perdón 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 Sigue estando ahí En este Lo rompe Lo rompe Lo rompe Pesa Pesa ¿Cómo lo rompas? Uy Lo noto BSR Oye bueno Es mejor que lo que estás abierto Tristemente cierto No lo han fundado O sea Pero vamos Es que es bobo Ya me da todo igual Ya no quiero vivir No hay un limón Hay posibilidades Hay posibilidades aún 1% de fe No 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 hay 10% de fe 1% de posibilidades Correcto Pero son complementarias Que es decir Puedes tener 100% de fe Y 1% de posibilidades A ver Si pero te jode el chiste O sea la cosa es que El 100% es la vida en sí Correcto El momento Tú no puedes ser más Momento que momento Cuando vas a dar el 110% No eso no existe Abre todos los sobres Y deja las cartas por girar ¿Sabes lo que motiva? Sacar un omnimon en el siguiente sobre Por ejemplo No está abriendo el sobre No ha abierto el sobre El sobre Sí, la verdad es que no El sobre no Malta el sobre No lo sé Mario La verdad Vale, pues aquí está un omnimon Pues digamos que sí Está aquí Uy, nací Azulongmon Azulongmon ¿Cómo se llama un agumon de juguete? Toy agumon Correcto ¿Cómo se llama un leomono en blanco? White leomon ¿Cummon? ¿Cómo se llama? Vale, bien Bien tirado Me gusta Todo lo que sea que se repita Esta carta A mí me hace feliz Esta carta Y es mon Sentándote en la silla Voy la voz Ahora con volar Primero tiene que abrir Yo soy el último Yo abro la misma caja Toda la presión va a estar en Así es Yo tengo un problema Sí, sí, sí Como no lo saques Te relleno Vale Basura Hagamos como si no hubiese ocurrido nada Acabé llamar basura a una mujer No A la carta Ya Solo a la carta Aisleomon también me vale Vale, dinasmon Estaría bien Aisleomon De hecho Pero no se llama Esleomon Se llama el pijamamono Algo así Pijamamono Pijamono Algo así Venga va Que aún confío en la otra Es cierto youtuber No vamos a parar No es mi culpa Que tú seas tan listo Como para pillar la referencia Vale ¿Algún buen? ¿Algún buen? ¿De esa guiamos? ¿Era serie de danos? Ha salido bastante Leomon es igual a Krilin Sí, bastante fuerte A mí Una de las cosas que me gustan Es que me da la sensación De que a veces Utilizan el lore de la serie Para crear las cartas Y de hecho Es que muchos Leomon Tienen mecánica de Ondeletion Y me hace mucha gracia Cuando se mueren Hacen cosas Entonces Pues me parece un buen detalle ¿Qué quieres que te diga? O sea que cada vez que un Leomon Se muera Pasen cosas A mí me parece un buen detalle Claro O sea Porque creo que no he visto Ni un solo mazo El Leomon No No hay ninguno Que se El azul antes se usaba Pero porque no había cosas mejores Ahora ya hay cosas mejores Un Leomon No, era un Leomon azul Del color azul Solo Pero sí Estaría bien el azul No muere ningún Leomon No, pues esa serie es una mierda Entonces ¿No lo has visto? La Venture 20 No la tengo aún No me la he visto aún No tiene nada que ver con la original ¡Me cago en la puta! ¡Pesao! Mejor que sea ese que sea otro ¡Jose, coño, pesado! Y encima tiene cara de llamarse José Bien tirado Tiene un poco de cara Tiene un poco de cara de llamarse José Tiene un poco de cara de llamarse José En poco, casi en poco ¿Dónde? Oh, perdón Se ha ido bastante Ahí está PXXXN Pero simones Para allá de los spoilers Cuidado Sí que mueren Sí que mueren Los enemigos mueren todos Te han hecho spoiler Que ganan los buenos, tío ¿Sabes quién muere más? Leobon No Pero lees que no muere Agobon No Pikachu mode Ojalá ¡Ah! ¡Uy! Ah, no, pero ya tienes playset de eso, ¿no? Sí, ya hay playset de todas las SRs Ahora faltan las alternativas y las secretas De hecho, solo falta por sacar una secreta en esta caja Que es lo que me asusta ¿Puedes sacarte una buena caja? ¿O sacarte la peor caja? ¿O sacarte la mejor caja? O sea, aquí están las tres probabilidades aún Es que me encanta mirar al chat por la cara Y ver que Curve en algún momento va a decir Maradona Por supuesto Como Maradona, tal, no sé qué Maradona tiene mecánica de Ondeletion ¿Qué hace? Curve al Maradona donde está Ningún amor a Iconic Duro Sí, pero ¿y si pasara qué? Pero ¿y si pasara? Escúchame, lo voy a pasar muy mal Mi forma de abrir mola más porque notas el peso de la carta Yo es que no controlo No controlo, no controlo Bro, lo notarías Creo que la dejarías antes en la mesa Antes de que hicieras algo Creo que tu mente diría No la tomaría Chillaría mi feo ¿Para que salgas ahí en la palma la mano en la dirección de la mesa? ¿O no te moverías? ¿Te imaginas que sale volando? Y ahí se va el sueldo de las posiciones Pero que el sueldo de oposiciones Como si cobrase opositando, ¿sabes? Ojalá Ojalá me pagasen por estudiar, ¿sabes? Ahora es menos Maradona que antes Porque habrá delgazo allá Literal Y sin meterse Bueno, pues vamos a entrar a la caja ¡Vamooos! ¡Vamos, vamos! ¡Playset de Belestarmón! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Pero falta la secreta alternativa de Belestarmón Lo cual está feo Lo cual está bastante feo ¿Puedo salir todavía? Sí, aquí ya no Pero en otras cajas, obviamente En otras quedan dos Joder, qué triste Qué rápido se acaba, tío No, rápido No, llevamos dos horas abriendo cartas Tremendo relieve ¿Cómo os gusta el relieve de las cartas? Cochinos Y están mal puestos Yo sigo diciendo que el relieve Están mal agrocha ¿Crees que debería tener relieve blandito? ¡Solo en una banda! ¡Solo en una banda! ¡No, pero fuera coña! O sea, tío Tetas Mawai-Fu Sois unos cochinos ¿Cómo que ahora te vas a tocar esta noche? ¿Cómo? ¿Eh? ¡Ah! Tiene playset para tocarse Mira De eso también tiene playset Mira, mira, mira Ya está, ya está terminado ¿Cómo canta, no? Ya está terminado No se os he oído tal No sé qué Sí, ya se ha terminado Ya no hay nada ¡Me toca! Saca el teléfono Izquierda o derecha Usted elige Izquierda o derecho Agua aquí Sí, es esta Esta es la que tiene el amarillo Y esta tiene la azul Esta pesa más Pero nada Pórtense, ¿eh? Confío en ustedes Uff Demasiado, ¿eh? Pibes ¿Are you ready, son? Dejo la caja encima de la cámara Mario se ha cargado mi cama, tío Y no puedo dormir Quiero que he sido yo No puedo dormir Antes de abrir la caja Ah, quiero uno de estos Quiero Antes de abrir la caja Voy a mirar a ver si Por casualidad Allí alguien ya lo ha abierto En Twitter, alguien ya lo ha abierto ¿Sabes? Pero no me has mentido Claro Tienes razón Sígueme Yo solo sigo a gente De que sigue caja ¿Caza me sigue, gilipollas? Pues ves Ya te seguiré Uff Pequeña victoria Pequeña victoria, Mario Vamos ganando Es que normal tengo mucho En la story Tengo mucho de Mira Conmigo tendrás Las tres mejores cartas De la expansión esta De la de generaciones esta nueva Generaciones o celebraciones ¿A ti te gusta el chiringuito? Podemos establecer Una maravillosa amistad Conmigo tendrás Muchos ¡Hola Cherry! Muchos GIFs Del chiringuito Como el de Exclusivos Y el de Tic Tac Tic Tac Tic Tac Messi Tic Tac Messi 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 Encara Messi Encara Messi Eeeh Pues no veo ninguna foto De nadie con ¿Por qué estás haciendo tiempo Para abrir tu caja? No hay omnimones Solo hay mamemones Nadie ha sacado Omnimones Normal Solo hay mamemones Eso es lo único que hay Sí, pues te lo saco Primer sobre ¿Mamemón? No, no Otra vez no ¿Omimón? Hostia, que no me puedo meter Esto Droga Si quieres te ayudo Mételo Maradona te enseña Madre, si sale el omni Agarra, voy a salir corriendo A ver Por desgracia La arquitectura de esta casa Es complicado Madre mía Cuanto bulk Uy ¡Eh, eh! ¡No! ¡Qué pesado! Solo, solo Mario, ábrelo No Es más bueno en mi casa Hago en un directo Yo en mi casa Tío, me voy a quedar sin un huevito Alcer Como mínimo No, 100% Como mínimo Sin un huevito Alcer Pero mira que cosa más bonita ¡Caumón! ¡Caos! ¡Aldamón! Oye, ni tan mal Muy bonito Muy bonito Muy bonito Agradecido Mientras sea uno que no estuviese ya Yo feliz La cámara enfoca cuando quiere, eh Sí, tienes que hacer carlo mal hasta ahí ¿Por qué no hemos hecho esto? ¿La has dado? Sí, ahora sí Pero cuando quedan dos cajas Y nos quedan diez Y se me ha ocurrido ahora Si no, no te puedo juzgar No te sigo aburrido Toma Primer sobre de la izquierda SR 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 Derecha, primero derecha Junkie realmente no lo ha usado, lo he usado yo Echa Mario 10 minutos ¡Cállate, déjame! Lo que tienes es envidia Hostia, molaría sacarlo ahora que no está ¡Que Mario me coje las cartas y yo soy feliz! ¿Otra vez? Mira Se viene Se llama Panguiamon ¿Pero has abierto el otro? No, sí Ah, pues buena mierda Se viene, sí que se ha venido así OVNI OVNI ROGERS Como si lo saco cuando no está y así lo tiramos para atrás Cuidado ¿Sí? Cuidado No No No, no te diste cuidado para nada Tengo un amigo que hace lo mismo Yo creo que he visto algo ahí Y luego no hay nada Yo creo que había billo Uy, ya, bimón Es una pizza del tono Pero que yo no estoy imitando al chocas, Hammer Que tengo pelo en todos lados No soy calvo Es un monster, no te lo digo Mira, ahí lo tienes ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Que pisao, tío! Me ha peado, me ha peado Me ha peado Me ha peado Confirme Estoy nervioso, eh, mi última caja De las suyas Porque Mario no abre sobres Estamos abriendo Vamos de una caja en una caja cada uno Correcto Vamos de una caja Y aquí yo abro, está aquí ¿Cierto? Le falta la última a Mario y ya está Ahí está el Omnimon No, siempre así No, siempre así ¿Para qué intentar el gremodo de estos, no? Está ahí Estás alargándolo para ver si puedes llevar de la caja Raritas Sabes que este era uno de los últimos más votados De una de las últimas encuestas ¿En plan de popularidad o...? Creo que sí, de queridos que gustaban Creo que Claro, pero hace algo Este, es que en el Adventure es... Cuando sale, pasan cosas ¿Pero es colega o es Mario? Es... Es un antihéroe, no sé No es malo ¡Es Batman! ¡Es Spiderman! Sus padres también murieron, Aguirre, pero no ¡No, Mario! Spoiler de Batman No, lo siento Confirmamos EVY, sí, ya ha salido Tres veces Sí, sí Alternativo Alternativo ¿Un Digimon cuidando un huevo? Sí Esto es el de los mon y esto es un huevo Correcto Que es caguay Sabe diferenciar muy bien los huevos y los Digimon Aparece en un capítulo de relleno, caza, pasan cosas Pasan un capítulo de relleno ¿Todo Digimon es relleno? Pasan un capítulo, pero pasan Está chulo ¡Oh! ¿Playset? ¿Playset? Sí, ¿Playset? ¡Ole! Ya hay playset de las secretas Ahí están Faltaba un alfamón Ya no tenemos las secretas No hay dos secretas en estas páginas Sí, hay dos secretas con su alternativa Ahí está ¡Joder! La única que falta es Belestarmon Secreta Alternativa Esta es la única que falta Pero de puta madre, en verdad O sea, con la soya te pagas el case No, pero está muy bien Se la saco ahora No te perdones ¿Se la sacas? Y luego la Belestarmon Secreta Alternativa ¡Hola, Pipi! 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 Me cuesta, eh! ¡Ja, ja, ja! Es que cada vez que cojo las carnes... ¡Eva! ¡Va fuera! Mira ¡Y yo lo siento! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Ahí está! Voy a decir en todos, aquí está Porque cuando salga, saldrá el creeper Lo dije, lo dijo A la puta primera Lo dijo Dame una secreta que te sobra, de hecho no me sobra Ahora mismo ya no me sobra ¿Ves? ¿Ves? Siempre van juntos Están haciendo cotiza Le está enseñando Le está enseñando El lazo de la amistad Mario en plan Bien hecho Bien tirado Buen chiste, no me he tenido Lo que tú digas Mario, te voy a usar una fundita Para tus cartas Muchas gracias Yo te lo pague con pocos hijos Pero muchos intentos Mira, white food Ya está, el sobre bueno Sobre bueno Bueno, esperate Porque si sale chugui, contrarresta No sale chugui No está chugui Pero es que ves Es bueno, pero claro Es que ya se ha sido Me faltan todas las 6 de red, macho Es que no están saliendo No, no he cogido nada Solo he cogido el alfamón El alfamón que no está fuera Lleva 4 Mira, mira, mira Cada vez que miro a la cama Oh, azul Me asusto ¡Te chilles! Cada vez que miro a la cama Pienso en tu cara Me hace mucha gato No piensas en su culo Directamente Mándame un abumón Y un gabumón Que te sogran Pero si tú te has comprado una caja, Yonki Ah, se refiere a los gabubons A los bons A los gordo, gordos ¡No me cago en la pu... No, eso no es Ha salido Ha salido la alternativa Posiblemente no a pocha Tres veces, tío Tres veces Cada uno ha abierto una Eso es lo más bonito de todo Qué mala hostia, tío Me sobran dos de este Me abraste el cuarto No, no, mientras me abran Yo ya he abierto el mío Aquí está, pum A ver En términos de secretas Ha estado muy bien Pero ha fallado eso Escucha, esa carta se va a usar Por un casual Dime qué por qué no se va a usar No lo sé Es que tú imagínate Jugar play set De alternativas La cosa es que esa carta Es el típico set O sea, es el típico set No, es el típico arquetipo Que ahora, a lo mejor No es muy potente Pero en la BT12 Te sacan En la BT12 Te juegas play set de alternativas Claro A lo mejor en BT12 Sacan más soporte de Osmon Y se juega esas dos cartas Pero de momento no De momento Osmon No creo que se juegue ¿Qué hace? Que no, que no tengáis Dice Hamel Games Que sí, coño Que igual se acaba jugando Al principio El Diaboromon Vale Al principio Diaboromon Lo era la gran cosa Que hace? Revela las primeras 5 cartas de tu baraja Y te coges Una, una, una Una menoa beluchi Te coges? El latino o en español? Te coges una menoa beluchi Cada una cada uno que quiera Una menoa, 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 menoa beluchi ¿Eh? Ah no, pero es allá Si, si, dale, dale Total Una carta con león O sea, es un buscador Está bien Es un buscador 3, 2, 5 3, 2, 5 3, 2, 5 3, 2, 5 Aquí está, ahí está ¿Eh? ¡Eh! ¡EH! ¡Contruyes Moon! Vale Ahora sí, gente Me va a doler que nos vayamos sin el Agobomb A arte alternativo ¿Eh? ¿Qué dos, fe? No, no, no Si está ahí no está ahí Aquí hay un Agobomb y un Agobomb No, no, dos, dos Bueno, dos, dos Sí, dos, no sé ¿Ves? He quitado Los dos, sí Aquí está ¿Eh? ¿No ha salido un mosquetero con...? Porque es que sale primero el otro arriba Ah Si te pegan siempre el rojo y luego el azul ¿Me tocas? ¿Has faltado uno? ¡Hostia! ¿Uno, dos? ¿Eh? ¿Has faltado uno? ¿Has faltado uno? Queda una ¡Uy! ¡Uy! Se puede venir, se puede venir, se puede venir, se puede venir ¡Uneos! ¡Uneos! ¡Han salido todos! Dicen por ahí que está altísimo ¡No, no, no me parece! He preguntado y nadie me ha contestado, James ¿No hay que hacer una caja? Ah, bueno Ya se te recomienda Esto lo has aparto por aquí Venga Mario, confío plenamente en ti Yo no Todo lo que tenía que hacer, yo ya lo he hecho Dos cajas que ha habido han sido la hostia Tienes que sacarte El Omnimon, el Gabubon, la Belestarmon Secreta, alternativa Muchas, son demasiadas Tienes que sacar todo Mario, confío en ti Quiero echar la motivacional Más veces la prórroga No se vea muy bien Mario, como no tal No comes kebabs en una semana Hostia Eso no es motivacional, eso es asesinato Es una amenaza Eso es asesinato ya Ahora te vas a tomar Está calentito, es lo que me gusta Como si me hubiese metido en los juegos Ahora, mucho mejor Ojo, las motivas del Monster También tienen relieve Cuidado No la voy a abrir, la voy a agradecer Gente, ha llegado el momento Me ha venido hasta mi Y no se ni lo que ha pasado Yo creo que el Omnimon Ha salido, ha salido otro De los Mimón Está donde está el amarillo o el azul Que ha salido otro rojo Sí Cago en la puta, tío ¿Qué pasa? Dios, no se abre esto ¿Cómo? Tú haces eso Sí, es que yo no sé O sea, abre lo Es que yo no Me como las uñas y tal Eh, qué bonito Vale, Behemoth Muy bien Muy bien Muy bonito Cualquier carta que no hubiese salido Me toca la polla Que no haya salido un caos Escucha, es súper bonito Que están todos los starters De la misma gen No, pero mira Están todos los starters De la misma gen No, pero tú sí que eres bonito No, pero tú más ¿Sabes qué falta en esa ilustración? Tu cara Tan bonita No, no, no Que lo Omnimon habría estado bien La verdad Habría sido un detalle por su parte El aparecer Mario Dígame Tienes toda la presión Así es, doña ¿Tienes que saque todos los monos Que tengo ahí guardados Y los tiramos encima de la mesa A ver si hace algo El poder El poder del gualeo Necesito esta Para estar bien Es que soy surdo Ya, ya Surdomon Bueno, está surdomon Que te sirve igual La primera en la frente, gente Ahora estaré yo con el botón aquí Aplaude, aplaude No, gente no No, cuando salga Esta es Esta mesa es un poco No lo veo muy motivado La charla motivadora Es casi una mierda Visualizalo Visualizalo ¿Lo has visto? Es que no sé cómo es No puedo visualizar Porque no sé cómo es Imagina Omnimon Lo... 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 Si, si, si Pues ponle Todo blanco ¿Vale? Todo blanco Y desde... Desde Greymon Hasta... Nada ¿Eh? Como nada o una mierda Eso es bueno Es ese R por lo menos Desde WarGreymon A metal ¿Vale? Un degradado de rojo Azul Vale En todo el diseño De él Y por detrás Todo blanco Vale, vale ¿Lo tienes? Blanco y... Lo tengo Lo tengo Aquí no Porque aún estaba pensando Vale, vale, vale No, 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 está claro Está claro Está en este Está en este Dame el Digimon Para contar la secreta Este pesa Este pesa Lo he guardado Dios, ¿por qué guardo? Escuchame, si sacas algo Tienes una mano báscula De... De micras, ¿eh? No, nada Una mierda ¿Qué haces? Dame la carta Lo he guardado, marido Yuuu Tres mil Eh, y no ha salido el... El... Claro Eso es que no está mapeado Ahí está la unión Ya está, la señal Ahí, ya está Están haciendo las cajas Y en la parte... Azul mol, tío En la parte De la fábrica Donde aún no está la caja sellada Va el chino Mete la mano Saca un sobre Y mete el sobre con el unimón Y dice ya está Y ya está Y ya está Ahí cumple su propósito Me pagan dos mil euros Solo por el... Para contar Es que luego se me va a olvidar Toma Estaba aquí Uy, pero y yo Si se cojo Me mierda, tío Me estoy empezando a mosquear, gente, ¿eh? Me siento un poco scammed Se van a ver, se van a ver Omnimos en España, ¿eh? Yo lo veo Y uno está aquí Uy, sería... ¡Ey! Una tita Tita moda No confundir ni con titán Ni con teta Vale, gente No quiero decir que estemos Un poco jodidos Llevamos ya... Bueno, coño Quedan aún dos antes Que faltan las gordas Las gordas faltan Que es lo importante Las SR ya dan igual Ahora faltan las importantes Da igual tú A ver si salen más A mí me gusta A ver cosas Se puede vender en la página esta Aunque no haya salido la expansión oficialmente ¿Con dos? Honestamente no tengo ni idea Es que como... Literalmente es la primera vez Que voy a tener suficientes cartas Como para vender Yo he puesto las que tenía RPT antes O que no me voy a quedar para coleccionar Me han hecho dos compras ya Pero... Supongo que el envío igual que... Hay un tipo de envío Que lo estoy mirando Que se ve que Si alguien Compra con esa opción Estoy mirando los datos que hay Estás súper tenso Es como que compra Y se la envía directamente Desde la empresa Creo que tú la envías a la empresa Y la empresa la envía Pero te pueden hacer un... Guardas ahí todo lo que compras Es que no pesa gente Es que no pesa... ¡Mira! ¡Adiós! De puta Mario no chilles Que me asustas Pero he chillado en plan mal Confío en ti Mario No es que no... Mario no te deprimas Lo tienes Tienes el mojo Es que el mojo aplicado Lo tienes ahí en la cabeza Lo tienes Mario Todo blanco Todo blanco Todo blanco Madri, madri, madri Esa, esa, esa Esta pesa, eh Pero no, no No La mierda va a pe... ¡Way! ¡Let's go! Eso me emociona A mí me gusta ¿Me puedo quedar un Morphomon De estos normales? De los normales Que es muy wey Pero si la alternativa va a dar Cinco héroes A ver Por lo bueno Se ha curado Triste en este Seguramente ¡GANCU! ¡GANCU! Que el Gangcomon Nada, ¿no? Tampoco O sea, esta no es carta tocha Me refiero Las cartas Más importantes Del set Son Abubon Gabubon Y Yesmon El resto También Yesmon 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 No Hawkmon Hackmon Hookmon No sabes si es Huk 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 Hak Hik Hik Yo creo que no creo ¿Qué pasa Ruby? Muchas gracias por la raid Guapetón ¡Grande! Que no estoy muy bien Muy atento en el chat Bueno, lo sabéis de sobra, ¿no? Hoy estoy atento a lo que estoy atento Que es a... A mi carita bonita A mil cartitas Lo siento mucho ¡Ya! ¡Uy! ¡Ey! Vale, muy bien Bien tirado Mario Bien tirado Bien tirado Pero te vas a dejar lo último Para el final Así me gusta ¡Hombre! Hay que darle emoción ¡Dando! Como se ha dejado la última manera ¡Guap! Llevamos Tres y dos Son muchas, ¿eh? Pero tampoco queda tanto Tanto Y quedan 100% Dos tochas Todavía Dos tochas ¿Qué dices? ¿Arte alternativa o secreta? Aquí hay relive ¡Ay, ay, ay! Aquí hay relive No lo tires, ¿eh? No lo tires No lo tires Vale, vale, vale ¡Oh! ¡Vale, vale! Un arte alternativo Que no estaba aún ¡Qué puto bonita, tío! La Sistermon Maravilloso ¿Me la ponga? No No Puede ser, puede ser Yo y las mujeres A ver, es que La Sistermon Las putas se me avalanchan Hay muchas Van con Yesmon Es que la Sistermon La gente le da mucho al Manubrio Y como son bonicas Súper bonitas Hay mucha gente Que se va a dejar la pasta en eso Es que es muy bonita Esa es la que está censurada ¿Cómo que censurada? No, esta Sí, creo que sí ¿Dónde está la censura? Es porque es noir El japonés está Es noir Lleva una pistola Y aquí la han cambiado Lleva una pistola Que es una cruz Que es que no sé Ah, vale Es la hostia todo O sea, aparte de ser negra monja ¿Cómo? Es monja, es una hermana Correcto Vale, muy bien Bien, de hecho, Mario Bien Estás tirando Al final estás tirando muy bien Falta la secreta De Belestarmol O el, o el, o el O el Omnimon Oh, oh, oh 3 y 3 Cuidado, eh Gente, yo De verdad, eh No puedo Es que, a ver Obviamente no esperaba que esto ocurriese O sea, esperaba que esto ocurriese Pero la esperaba O sea, quiero decir Pero Y ahora, obviamente, sale el otro Es que Es que, es que Es que Está mapeadísimo, tío Puede ser Puede ser que los sobres Estén por defecto así Sí, sí, sí Es que es una locura, tío ¿Tú sabes la que tengo que ordenar? ¿Tú sabes lo que tengo que ordenar? Y esto también juraría Que cuando haya esto dual Sale el puto match De Tinder, tío Yo no lo entiendo Quiere el tema Va Mario Que te lo están dejando Al final, eh Quedan 4, eh 1, 2, 3 Vale, queda 1 SR Déjalo para el último Pues entonces este va a quedar Mario, estoy muy nervioso, eh Mario, estoy muy nervioso, eh No lo toques, gíralo No, no hay nervioso Vale, vale, vale Vale, vale, vale Hacia puta mierda Te imaginas un limón No hay relieve, no hay relieve Ah, bueno, vale No pasa nada Tíralo Ahí no, este no es Este es aquí Ese es el último Mario ¿Qué? Va 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 Vale, vale No, menos mal, menos mal Menos mal, menos mal Un troyano Una es una SR Y la otra es la secreta o arte alternativa ¿Cómo? Es que en plan de Sin esquipear Los dos últimos sobre, gente No esquipees Si te van a salir cosas Hay una SR por cojones Y una arte alternativa o secreta Animón Eso da esperanza ¿Por qué lo estoy poniendo aquí? Si esto no va aquí Mario, estoy nervioso Tetas Tetas Apemon Monomon Toymon Toymon Negro Muy bonito Uy, mechamon Por tanto, que hay el de estos Me cago en la puta Bueno, está igual, está igual La última es Mario Es la última Es literalmente la última Tengo miedo Lo ha hecho bien No, no, esta partida Esta partida Lo ha pesado, eh Ábrelo bien, normal Con tranquilidad Tengo miedo Ya lo ha visto No he visto el blanco, ¿verdad? No lo sé No, no, no Creo que es lo que es Y tengo miedo No, no, no No, no Creo que es un alta alternativa Que hayamos visto Y no se abrirá el sobre Vale Mario se ha abierto Esperate, esperate Esperate, esperate No esquipes No Mira Es que voy a ir a hacer daño Vale, pistolas, Mon Api, Mon Dragon, Mon Tayuga, Gutsu, Mon Asuna, Mon Coño, que no se ven gente Que tensión Dependiendo de esta Vale, va Apuesta, apuesta Apuesta Tiene relieve Bellestarmon De alta alternativa Yo Omnimon Yo no omnigo Porque si no ya Tengo miedo Dame un Gabumond Un agumond Alta alternativa Me cago en la puta Mario me ha fallado Te lo compro, 5 euros 5 euros ahora El metálico Que es que es gratis Te lo compro Otra caja Sacala otra No, Mario Te juro que yo Lo he intentado Mystic, por favor Mystic Hemos descubierto Mystic Esto claramente no es culpa tuya Porque esto es como cuando tú vas a un centro comercial Y le echas la culpa a la que te atiende Pero no es culpa tuya Mystic Pero hija, escúchame Cuántas veces hemos sabido qué carta venía después de la otra O sea Ya está bien Fuera coña O sea Bandai Para Es que Bandai lo hace todo mal Tierra Blazing Todo mal Todo mal No te pones el Omnimon en la caja Todo triste Todo mal No ha habido ninguna de Pre-release ¿Es verdad? ¿Es verdad esto? Los sobres de Pre-release Ahí está el Omnimon Puede estar ahí ¿No? ¿Verdad? No No